Música Hola caritas, soy Yacina, bienvenidos a un día más a mi canal y vamos a hacer esto de las patatas Música 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 Estoy haciendo rápido Tengo aquí pero no me van a llamar Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No está bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.